Tras más de 20 horas de acciones y estrategias conjuntas de brigadistas, personal de protección civil del estado y municipio, activistas de Conafor y elementos del ejército mexicano, se pudo contener el incendio de la parte alta del cerro de la colonia Dragos, el cual consumió varias hectáreas de pastizal, siniestro que está asociado con la actividad humana, consideró Roberto Rollo Matus, secretario de gestión integral de riesgos y protección civil de Guerrero. Nuestros compañeros están haciendo cercos en varios puntos, es la estrategia que se está siguiendo para evitar que el fuego se propague a otras zonas. Ya va un avance considerable y estamos procurando ver también la posibilidad de que se pueda lograr tenerlo, por lo menos en un cerco ya reducido, ya al final de esta tarde. Para poder sofocar en la totalidad del incendio, participan 250 personas, entre brigadistas, personal de protección civil del estado y municipio, activistas de la Comisión Nacional Forestal y elementos del ejército mexicano. Nosotros hemos estado llevando a cabo actividades de prevención, nos los instruyó nuestra gobernadora prácticamente desde que inició esta temporada, nosotros la consideramos que inicia el primero de noviembre, ya tuvimos algunos incendios en partes bajas de las ciudades, repito, todos están asociados a la actividad humana y al descuido principalmente, a veces a la negligencia también. El jueves, una llamada al número de emergencia 911 alertaba de un incendio en la parte alta del Cerro Dragos y que había temor de los ciudadanos de que el fuego alcanzara viviendas cercanas, por lo que la autoridad de SATAL atendió el llamado y realizó acciones de manera conjunta y urgente para atender la conflagración. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.